Este barco fue perseguido durante 110 días, más de 10.000 millas. Fue buscado por Interpol en nombre de varios países miembros. Finalmente, fue hundido por su tripulación para ocultar la evidencia de pesca ilegal. Casos como este pueden ser muy complejos. Grupos criminales organizados utilizan barcos registrados en un país, operados en un segundo país y contratan una tripulación de un tercer país, haciendo casi imposible que una sola fuerza policial lo investigue con éxito. Interpol ayuda a solucionar este problema, permitiendo que nuestros países miembros trabajen juntos. Nuestro programa de seguridad ambiental ayuda a prevenir, detectar e interrumpir la pesca ilegal y así desmantelar los grupos criminales detrás de él. La pesca ilegal es sólo la punta del iceberg que no permite ver todos los otros delitos conexos. Lavado de dinero, evasión de impuestos, explotación laboral, fraude de identidad, todo apoyado por la corrupción. Y, algunos de estos grupos criminales utilizan las actividades de pesca como tapadera mientras usan embarcaciones para cometer otros delitos como tráfico de personas, drogas y armas de fuego. Se estima que la pesca ilegal le cuesta a la economía mundial hasta 23.000 millones de dólares estadounidenses al año. Uno de cada cinco peces capturados en todo el mundo se captura de forma ilegal. Especies de peces se están agotando masivamente, destruyendo los medios de vida y amenazando la seguridad alimentaria. El delito medioambiental es un delito que nos afecta a todos. Por eso Interpol está tan comprometido en combatirlo. Interpol. Conectando las fuerzas de la naturaleza.